Hola, hoy vamos a tratar la ecuación diofántica de dos variables. Vamos a ver cómo la resolvemos. Bien, recordemos qué era una ecuación diofántica. Nosotros trabajaremos con ecuaciones diofánticas lineales. En este caso, una ecuación normal y corriente donde tenemos los coeficientes a sub 1, a sub 2, a sub n y nuestras incógnitas que serán x sub 1, x sub 2, x sub n. Pues bien, a esa ecuación con coeficientes enteros y que buscamos soluciones enteras le llamamos ecuación diofántica lineal. Sabemos que tenemos que una ecuación tendrá solución si y solo si el máximo común divisor de los coeficientes divide al número c que nosotros tenemos en la expresión. Pero vamos a ver cómo calculamos esa solución. Pues bien, tengamos una ecuación, partiremos de una ecuación sencillita, ax más bi igual a c. En esta ecuación nosotros ahora lo que pretendemos es encontrar la solución si existe, y sabemos que existe si el máximo común divisor de a y b divide a c. Pues bien, para encontrar la solución vamos a utilizar lo que recordamos como el teorema de Bezut o la identidad de Bezut, que nos confirma que existen dos x sub 0 y y sub 0, dos enteros, tales que a por x sub 0 más b por y sub 0 es igual al máximo común divisor de a y b, que lo vamos a llamar d. Recordar que nuestro propósito es encontrar la solución a la ecuación marcada arriba. Para eso, el primer paso es recordar el teorema de Bezut, es decir, encontrar unas soluciones iniciales, unas soluciones particulares de lo que sería la ecuación, pero con el máximo común divisor, con el máximo común divisor de a y b, que es d. Si resulta de que a sub 0 y b sub 0 son soluciones, entonces tiene infinitas soluciones que se pueden dar de la manera que veis ahí abajo. Ahora observar cómo esto también es una solución y esto también es otra solución, en realidad para cualquier k perteneciente al conjunto de los enteros. Con lo cual, recordemos, tenemos la ecuación de partida, esta. Para encontrar la solución a esa ecuación, primero observo esta otra, que tiene solución, porque el teorema de Bezut no lo dice. Y una vez que sé que tiene solución, veo que las infinitas soluciones me vienen dadas de esa manera, de la ecuación del teorema de Bezut, no de la ecuación original. Partimos de esa ecuación y resulta de que, como el máximo común divisor de a y b divide a c, porque si no, no tendría solución, significa que c se puede poner como d por c'. Es decir, podemos dividir c por el máximo común divisor, que es d, y me da un número. Esa es la expresión. Sabemos eso. Pero, por otro lado, yo también sé, por lo que he visto anteriormente, que la ecuación ax sub 0 más b y sub 0 es igual a d. Y las infinitas soluciones dadas anteriormente, si yo multiplico ahora por d en toda la ecuación, si multiplico por c', obtendría ese resultado. Observad, al multiplicar por c', obtendría lo que ahí tengo. Es decir, a por algo más b por algo me da igual a c'. Ya tengo los algo que voy buscando. Esas son las soluciones que voy buscando para mi solución, para la solución general de la ecuación diofántica de partida. Resumámoslo. Tengo la ecuación aquí de partida. Esa es la ecuación. Yo calculo, primer paso, calcular el máximo común divisor. Primer paso, calculo el máximo común divisor. Si el máximo común divisor existe y divide, bueno, siempre existe, si divide a c, es decir, si se puede poner esto, tiene solución. Si no se puede poner, no hace falta seguir, no tiene solución. ¿Qué se puede poner? Yo sé que hay un x sub 0 y un y sub 0 que cumplen esa ecuación. Sabiendo eso, las soluciones simplemente es rellenar esa fórmula y tendré las infinitas soluciones. Observar una cosa. Este cociente que hay aquí existe, es entero, puesto que d es el máximo común divisor de a y b, por lo tanto, d divide a b. No es una fracción, no puede dar decimales, es entero. Y esas son las infinitas soluciones que vamos buscando a nuestro problema. Con esto lo tendréis resuelto en un momento. Gracias.